Cuba Información Hoy el Partido Comunista de España en su Congreso va a aprobar una resolución donde claramente critica, censura una ley supuestamente de amnistía que no es ni más ni menos que una ley para legalizar el delito en Venezuela. Es realmente increíble que personas que en España, en otros sitios de Europa se definan como demócratas, que dicen de luchar contra el terrorismo en estos medios estén apoyando en Venezuela una ley que precisamente lo que indulta no es el delito político, sino es el terrorismo, la delincuencia e incluso utilizar a niños para cometer actos delictivos por lo tanto una ley que en ningún país del mundo sería bien vista. Bueno, yo creo que es evidente que estamos ante un momento claro de revanchismo y de instrumentalización política para en última instancia derribar todas las conquistas sociales que ha habido en beneficio de las clases populares en Venezuela y que por lo tanto eso está absolutamente mediatizado por parte de una oligarquía que está empezando a sentirse capaz de poder derribar esas conquistas y para eso pues evidentemente utiliza todos los instrumentos a su disposición esto no es nuevo, antes utilizaba la violencia de una forma mucho más clara ahora parece que cree que a través de mecanismos legales como puede ser la ley de amnistía tiene capacidad de no solo trasladar una nueva forma de entender la política en Venezuela sino también de intentar convencer a la ciudadanía de que todo lo que ha sucedido en las últimas décadas es algo que tiene que ser suprimido naturalmente lo único que esconde son intereses oligárquicos. Estamos ante una ofensiva de un monstruo herido que está en crisis y la traslada a los pueblos es un monstruo grande que cuando se mueve destroza causa roturas causas heridas deja huellas pero los pueblos seguimos luchando en América Latina se trata de impedir que un hermoso proceso de crecimiento, de conciencia hacia la integración se consolide A mi me parece que es un intento de legalizar la violencia estructural por parte de la oposición de la derecha con un apoyo mediático y con un apoyo explícito de gobiernos de la derecha europea y norteamericana es un intento en definitiva de desestabilizar de desestabilizar los logros de la revolución bolivariana para que por la vía de los hechos se pongan en la calle a criminales a terroristas que utilizaron la violencia callejera para que efectivamente se desestabilizara un país que está defendiendo las golpistas de la revolución bolivariana bueno, sobre la ley de amnistía lo que tenemos que decir es que los delitos en una democracia en un sistema de derecho no se pueden amnistiar hasta hoy Leopoldo López lo que es es un tipo de extrema derecha que llamó a la gente a dar un golpe en la calle que llamó él mismo la salida ¿la salida de qué? pues de un sistema democrático eso es completamente inaceptable intentan perdonar toda clase de delitos estafas financieras estafas bancarias posesión de explosivos financiación del terrorismo terrorismo poner bombas en las embajadas de Colombia y España en el año 2003 por ejemplo porque en esa época a la derecha venezolana no le gustaba quizás la tónica que pudiera tener el gobierno español del momento es una bomba en la embajada de España eso se está amnistiando y vemos con sorpresa como desde instancias de gobierno se alinean a favor de esa ley de amnistía y se alinean con lo que promueven salidas no democráticas no constitucionales en Venezuela lo que están haciendo con Venezuela es denunciable y lo que está haciendo el Partido Popular creo que deberían de pagar los juzgados las acusaciones que están haciendo yo creo además que si en algún momento dado hay de nuevo lecciones generales cosa que espero que no ocurra y que haya un cambio político en este país el Partido Popular debería pedir perdón no al gobierno de Maduro sino al pueblo venezolano por efectivamente hacer injerencia considerándolo por lo visto todavía una colonia española no ni más ni menos que jugar un papel que corresponde dentro del imperialismo un papel de sumisión a la OTAN de sumisión a los Estados Unidos ya lo jugó cuando la guerra de Afganistán ya lo jugó cuando la guerra de Irak y por tanto en estos momentos nosotros contraatacamos esa campaña contra el gobierno legítimo democrático de Venezuela indicando realmente que lo que hace falta desde España es cooperar con Venezuela por interés para el propio pueblo español situarnos al lado de los pueblos y no al lado de los que en Venezuela o en cualquier otro lado del mundo lo que pretende es llevar la muerte y la destrucción a los pueblos Venezuela es un país democrático que tiene un gobierno bolivariano por decisión del pueblo venezolano y por tanto no se puede ingerir como aquí criticaríamos muy duramente que Maduro hiciera injerencias en España pero Rajoy y su gobierno ya forman parte de una conspiración internacional que pasa por Colombia que pasa por Miami y que tiene como objetivo derribar el gobierno bolivariano eso es completamente antidemocrático inaceptable y golpista desde las instituciones europeas en una intromisión no solamente en Venezuela sino en el conjunto de los gobiernos progresistas de América Latina y Caribe de manera que de cierta forma lo que históricamente era una agresión del Congreso norteamericano del Partido Republicano fundamentalmente y también del Partido Demócrata en América Latina se ha trasladado en una intromisión por parte de la derecha más recalcitrante europea y a la cabeza por supuesto la derecha española del Partido Popular que apoyó en su momento el golpe contra Chávez siendo Aznar el presidente y se nos ataca mediática, económicamente y por la vía del terror Obama nos declara amenaza declara la gente de la cuarta flota cuando no declara Kerry, Obama o los hombres del Club de Madrid o cualquier factor de poder del mundo desde el Parlamento Europeo o desde aquí desde el Congreso de los Diputados Españoles o con los carteles que ponen en la sede del Gobierno de Madrid cuando no declara alguno de ellos declaran todos juntos señalando que no somos democráticos que somos totalitarios que perseguimos los derechos humanos porque intentamos combatir los mecanismos antidemocráticos que trata la oposición desde principios del año 2000 y en adelante para tratar de derrocar no solo el gobierno democrático sino apoderarse de los recursos naturales e impedir los procesos de integración tiene mucho que ver por ejemplo con las grandes multinacionales europeas y españolas con sus intereses económicos y empresariales no solo en Venezuela sino en toda América Latina y que por lo tanto a ellos los esfuerzos y los procesos por ejemplo del proceso venezolano desde luego obstruyen todo ese tipo de saqueo que a veces suponen esas multinacionales y por lo tanto lo que hacen es generar una posición política profundamente antagónica en el resto de Europa para convencer y concienciar a la ciudadanía de que Venezuela es parte del eje del mal igual que serían todos los procesos de izquierdas y eso naturalmente es una cuestión de carácter ideológico pero que en última instancia se refiere a un elemento económico que son los intereses empresariales y los intereses de la oligarquía europea que tiene una afinidad e intereses comunes con la oligarquía en América Latina